Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza Y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré Generación a generación, celebraré tus obras Y anunciaré tus poderosos hechos, cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza Y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!